Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal EDELIN, y justo como lo prometí en el video anterior, que es la segunda parte de mejores personajes de Mortal Kombat 11, en esta ocasión les traigo cómo hacer que un Fatal Blow baje más vida cuando nosotros lo hacemos, y cómo le hacemos para que nos baje menos cuando nos lo hacen a nosotros. De fondo les puse esta pequeña partida del Dragon Ball FighterZ, de hecho acabo de comprar al personaje de Goku 3 Instinto y todo su pase, que es el tercero, viene con el Maestro Roshi y no sé qué otros personajes. Así que lo he estado probando y la verdad está más o menos bueno. Si quieren que haga un top de los mejores personajes de Dragon Ball FighterZ, me lo pueden hacer saber en los comentarios, ya que si les llama la atención este videojuego, podré hacer muchísimos más videos de esto. Y ya para finalizar, vean este puto combo que me aventé, o sea, en sí es contra la CPU, no me estaba practicando y me salió de pura mamada. Igual no es muy factible porque a pesar de que baja toda la vida, nos termina quitando la mayoría de las barras, lo cual en un combate real puede ser bastante contraproducente. Ahora sí, empecemos. Como ejemplo les enseñaré este pequeño combo, que como pueden ver está bajando a una cantidad considerable de vida, y pues bueno, no, esta es la parte importante. Hacemos el Fatal Blow y veamos qué daño nos da en total todo el combo. Que por cierto, si lo quieren aprender a hacer, tengo un video que se llama Como ser maestro con Scorpion y se los dejaré por aquí. Pero como vemos, el combo baja un total de 662 puntos de vida. Así que presten atención, esta vez es el mismo combo, pero va a bajar un poquito más. Vean, ese es el detalle importante. Como pueden ver, aquí ya se ve una diferencia, hace rato era 600 sobre 605, y así poco a poco va aumentando el daño, terminando con 676 puntos de vida. Y es que para saber cómo aumentar el daño, presten atención. Como pueden ver, abajo de la vida del oponente sale una calaverita que se parte. En ocasiones, esta no se partirá, y cuando esta no se parte, hace menos daño. Sin embargo, sigue aumentándolo. Lo único que tenemos que hacer para que se nos active esa imagen de la calaverita, y así exponenciar el daño, es apretar el botón X en Playstation o A en Xbox, cada que nuestro personaje dé un golpe en su Fatal Blow. Y eso es todo. La verdad es que aquí es un poquito complicado, y no es tan sencillo como se los acabo de explicar. O sea, en teoría sí, pero en la práctica no. Yo ya les dije cómo hacerlo, ahora su trabajo es encontrar el timing correcto para potenciar el daño del Fatal Blow de su personaje favorito. Comenta aquí si te está sirviendo el video. En fin, ahora les explicaré cómo hacer que el Fatal Blow nos baje menos, y como ejemplo les estoy poniendo el Fatal Blow de Jax, que la verdad es de los más épicos del juego, y tiene un daño de 320 puntos. Para reducir el daño del Fatal Blow, la teoría es la misma que para aumentarlo. En esta ocasión, en lugar de que salga una calaverita partiéndose, como pueden ver, sale un escudo, pero esta vez abajo de nuestra vida. El cual, mientras más precisos seamos al apretar el botón X en Playstation o A en Xbox, más nos cubrirá y reducirá el daño de ese Fatal Blow. Como pueden ver, ahora no me bajó 320, ahora me bajó 316, pero si lo hacemos con más precisión y en repetidas ocasiones, ya que como les comento, pueden bajarle el daño a cada golpe que nos dé el rival, acumulando la protección será mayor. Como ahora que me bajó 306 puntos. Yo ya les di la información, ahora a esta vez les toca practicar para perfeccionarla y así usarla. Si la información les sirvió, denle like al video, suscríbanse al canal y comentenle algo. Si no les sirvió, denle dislike o lo que quieran. Por mi parte esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.